Rumor de llanto La felicidad Aquella noche Que te di mi vida Para luego llorar Rumor de llanto Me desgarra el alma Hoy que quieres irte De mí te alejas Sin saber lo triste Que me quedo sin ti Como me duele presentir Que nunca volverás a mí Y que serás en mis noches La quimera intangible Que no pude alcanzar El amor imposible Que jamás en la vida Se puede olvidar Como me duele presentir Que nunca volverás a mí Y que serás en mis noches La quimera intangible Que no pude alcanzar El amor imposible Que jamás en la vida Se puede olvidar 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 Gracias.